Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors en este martes, martes tres, ya de agosto del dos mil veintiuno, los sobrevivientes, transmitiendo completamente en vivo, ocho de la noche, gracias por estar con nosotros, hoy tenemos un programa de esos que les gusta mucho a todos ustedes, porque está con nosotros el Gabo, el G.L.G. ¿Cómo estás, mi querido Gabo? Mi querido Maro, mi querido Leo, muy contento, muy feliz, desvelado, también estoy muy desvelado, estos Juegos Olímpicos nos han traído, no creo que soy el único que he estado desvelado, pero muy contento y muchas gracias por siempre recibirme aquí, estar con ustedes en los sobrevivientes. No, esta es tu casa, mi hermano, el señor Leo de Olarte, ¿cómo estás, mi querido Leo? Bien, contento de tener aquí al G.L.G. con toda la información de deportes y también comentarles que, pues, uno se desveló, ¿no?, para algunos resultados que esperaba, pero ya estaríamos entrando en detalle con el tema de las Olimpiadas, lo cual no reclamo, la verdad es que no estoy reclamando nada a ninguno de los atletas, ya llegaron los Juegos Olímpicos, estamos hablando de palabras mayores, ¿no?, cualquiera llega a ese nivel, pero bueno, si te rompen el corazón, se hacen pedacitos, pero bueno, ahorita estaríamos platicando con mi querido Yardi. Yo no sé qué es lo que pasa, así como dice Leo, a ver si nos van comentando toda la gente que está haciendo favor de vernos, ¿qué es lo que pasa, mi querido Gabo? De repente va bien, tenemos la esperanza, sí, por supuesto, como dice Leo, pues somos mexicanos y tenemos la esperanza, nos encantaría ver, pues, más medallas, ¿no?, que ese medallero por lo menos estuviera como las Olimpiadas pasadas o antepasadas, quedamos muy bien, había oro, había plata, siempre había mexicanos ahí, pues, enalteciendo la bandera mexicana, y ahora, ¿qué ha pasado? Yo siento unos Juegos Olímpicos para México desangelados, medio flojos, como que ha dado mucho a desear, o han mejorado los atletas de otras partes del mundo, ¿qué está pasando, mi Gabo? Pues, empezando por ese tema, es un tema complicado, y justamente lo platicaba yo hace rato con unos colegas, el problema viene desde el Comité Olímpico Mexicano, viene desde la CONADE, viene desde el presidente incluso del país, viene desde Ana Gabriela Guevara, que es la presidenta de esta área deportiva, ¿no?, de los Juegos Olímpicos y en general de todo el país, viene desde allá, y por supuesto, también viene de los jefes de las disciplinas, por ejemplo, hace cuántos años han pasado que el baloncesto no llega a Juegos Olímpicos, empezando por esa disciplina, ¿no?, vamos a ponerla como ejemplo, ya van varias citas olímpicas a las que el baloncesto no ha ido, no ha estado presente, y uno que diga, oye, tenemos un pésimo equipo, la verdad es que no, no tenemos mal equipo en baloncesto, tenemos buenos representantes, tal vez no para un oro, pero pues sí para llegar a instancias finales, viene desde allá, viene desde que descuidan a los atletas mexicanos, viene que quitaron los fondos, los fondos federales para el deporte en México, entonces al final de cuentas, pueden ser los mismos atletas que en huelga dicen, ah, pues quedo en cuarto, quinto lugar, hago un buen desempeño, me siento bien conmigo mismo por el papel, porque así como lo dijo Leo, llegar a Juegos Olímpicos ya es un logro que es difícil de decir, entonces yo creo que viene desde allá, ese es mi punto de vista, mi percepción es que todo viene desde la directiva, desde los presidentes de las diferentes disciplinas, desde Ana Gabriela Guevara, desde Andrés Manuel, para mí es lo principal, que por eso no estamos diciendo bien las cosas, porque no hay fondos, los atletas cuando les dicen, oye, te vas a ir al mundial de clavados, vamos a poner el ejemplo, te vas al mundial de clavados, oye, y pues, ¿qué onda? ¿Me vas a pagar el viaje? ¿Me vas a pagar la estancia? ¿Qué cubro yo? ¿Qué cubres tú? No, te lo pagas todo tú. Y muchas veces, incluso a los deportistas jóvenes, a mí me ha tocado muchas veces aquí en la ciudad de Cancún, ver que están boteando en los semáforos porque quieren irse al nacional de fútbol americano, quieren irse al nacional de gimnasia, porristas incluso boteando, digo, se les ha apoyado con lo que se puede también, pero oye, ¿y por qué no los apoya el gobierno federal? Y ahí te va otra, el gobierno federal destinó cierta parte, un cierto porcentaje económico al béisbol, porque a nuestro presidente le encanta el béisbol. ¿Y cómo le fue al béisbol en los Juegos Olímpicos? No llegamos ni a fase eliminatoria, en fase de grupos, terminamos eliminados, nos ganó República Dominicana, nos ganó Japón. Y bueno, ahí se ve el reflejo, destinaste cierto porcentaje de dinero al béisbol, y ahí tienes tu disciplina olímpica en el béisbol, ¿qué hizo? Básicamente, nada. Destacamos más en softball. Sí, y que hubo otra polémica en softball también, ¿no? Que no eran mexicanas, o sea, regularmente todas las jugadoras eran de Estados Unidos. Por eso a mí se me hizo muy extraño, porque vi una nota donde aparecía que una de las jugadoras de México con una de las jugadoras de Estados Unidos tenía una relación amorosa. Yo dije, qué raro, ¿no? O sea, sé de algunos Juegos Olímpicos y tal vez de algunos mundiales, donde se llegan a dar este tipo de romances, son muy esporádicos. Pero dije, qué raro, ¿no? O sea, y ya después me puse a leer y dije, ah, bueno, es que estas no son mexicanas, son de padres migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Y pues, bueno, digo, bueno, yo creo que por ahí empieza la cosa, ¿no? O sea, si tienes un equipo de softball mexicano, pues escoges jugadoras mexicanas, ¿no? O sea, no estoy en contra, no estoy en contra de que lleven atletas que sean nacionalizadas, o al contrario, venga, ¿no? Están abiertas las puertas. Pero pues si tienes aquí jugadoras que pueden desempeñar un buen papel, que pueden hacer una buena representación olímpica, yo creo que puedes llevarlas, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ahora, lo que mencionas, el tema de los uniformes, que los tiraron, que no los tiraron. O sea, bueno, ok, ya por ahí salió el doctor García y dijo, bueno, esas son banalidades. Si yo no tengo mis uniformes olímpicos, ninguno. O sea, porque pues para mí, o sea, ya pasó, ya fue, ¿no? Si uno se llena de muchos uniformes que al final no vas a ocupar. Pero ese, bueno, ahí hubo una serie de contradicciones polémicas que se desató. Bueno, está bien. Ahora, con el tema que mencionas, yo tengo una duda. O sea, no sé, ahí yo en algún momento hace, unos seis años también estaba en un programa deportivo y pasó lo mismo. Igual, con unos boxeadores que se subieron a botear a peceros, se subieron a botear a camiones, se subieron. Y ellos estaban juntando dinero para irse a, no me acuerdo qué olimpiadas eran, pero estaban juntando dinero para irse precisamente a estas olimpiadas. No me acuerdo si fue Atenas. No me acuerdo si fue, no, no fue Beijing, porque esas fueron las últimas, ¿verdad? Las de Beijing fueron las últimas. Unas de antes creo que fue Atenas, si no me equivoco. Pero bueno, estuvieron boteando. Este problema, la CONADE, siempre ha existido, siempre ha estado. Ahora, con el tema del gobierno federal actual, anterior, y los que vengan, yo creo que el mensaje es decir, o sea, apoyen al deporte mexicano, apoyen a los atletas mexicanos. Ana Gabriela Guevara, me acuerdo cuando peleó con el presidente en aquel entonces de la CONADE, que quería que le dieran, porque creo que hubo ahí un problema con Ana Gabriela Guevara en aquel entonces, que no le estaban dando el apoyo y que ella estaba poniendo de su, pues ahora sí que de su presupuesto. Y ve, al final ella está haciendo lo mismo. Entonces, ahí nos está hablando de un tema horrible, de corrupción, corruptela. Ahí hay algo que no está nada bien, y que pues sí, con eso le caes la boca, bueno, acá al señor preciso, porque pues él dice que ya no hay nada de corrupción, y dices, bueno, y en el deporte, o sea, no, o sea, tu equipo de béisbol no hizo nada, o sea, perdió al principio, eliminado, ningún partido ganó. Softball creció. Ahorita fútbol va bien, va por el tercer lugar, ¿no? Que te traemos en detalle con eso. Rommel Pacheco, últimas, este, últimos, últimas, últimos Juegos Olímpicos. Y bueno, y los demás, todos los demás, los arqueros, los de tenis, o sea, todos ellos, qué onda, ¿no? O sea, también la preparación, depende del gobierno, depende de ellos, de quién dependerá. Ustedes, ¿qué opinan, chicos? Oye, en el caso, en el caso, mi querido Gabo, Leo, amigos que nos están viendo, en el caso de los clavados, ¿qué pasa ahí igual? Porque en los clavados, México, pues siempre iba a la cabeza, siempre era muy bueno, y de repente igual, yo vi igual la competencia de Rommel Pacheco anoche. La verdad es que es muy bueno. Rommel Pacheco se aventó con los clavados el último, pues sí, obviamente, ese fue el que ya de plano le pusieron trece, yo creo que era para ceros, la verdad, porque pues sí, a esas alturas, en el final, había unos extraordinarios, ¿no? Los chinos son buenísimos. Tú ves a los chinos individual, ves a los chinos en pareja, parecen espejo cuando se avientan. Por eso les preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Somos normales? Y estos cuates han venido como a mejor, porque en todo resaltan, ¿eh? En gimnasia, en levantamiento de pesas, en donde quiera que veas un chino, lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Entonces, independientemente que sí, tiene razón el Gabo, tiene razón, Leo, todo lo que está sucediendo con el gobierno federal, lo que está sucediendo ya con los organismos del deporte, eso ya lo sabemos. Pero también hemos visto muchas veces que la gente, como decía el Gabo, junta su lana, se va y hace papeles extraordinarios. Acuérdense que se vienen los Paralímpicos y ahí van a ver, como siempre, como siempre, México saca la casta. ¿Qué tiene que ver ahí? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es potencia, México. Sí. Ahí sí sería, pues, revisar en qué consta, por qué en Paralímpicos, sí, por qué en Olímpicos. No, contestando primero lo que comentaba Leo, el tema de los uniformes de softball, igual a mí me es irrelevante, ¿no? Puedes desechar tu uniforme, puedes no desecharlo, porque al final de cuentas, sí, o sea, son estadounidenses. ¿Y por qué no trají, o por qué no llevaste a una selección de mexicanas, no? Te apoyas de dos, tres estadounidenses que ya tienen experiencia, que sabes que son buenas, porque esos estadounidenses no fueron convocados por Estados Unidos y ahí fue cuando se apegan a la nacionalidad mexicana y dicen, ah, mejor me voy con México porque quiero ir a los Olímpicos. Entonces, se justifica, vamos a ponerlo entre comillas, se justifica que hayan tirado los uniformes, puede ser, pero es que va enlazado otra vez al tema, porque somos, ¿cuántos millones de habitantes en el país y te llevas a estadounidenses a concursar en softball? ¿Por qué no te centras en el talento mexicano, en lo que tienes aquí? Es regresar al mismo tema de la parte directiva. Ahora, ya tocando el tema que nos comentabas, Maro, de los clavados. En mi perspectiva y en mi opinión personal, a los clavados fueron, no quiero decir mal calificados, pero hubo mucha exigencia por parte de los jueces y en términos generales. Me voy más específico a México. A México hubieron clavados muy buenos, hubieron clavados y en todas las ramas. Tal vez voy a dejar a un lado el tema de Rommel ahorita, pero hablando de dobles sincronizados en trampolín de tres metros, en plataforma de diez metros y lo mismo en la rama femenil, fueron muy castigadas y castigados los clavadistas. ¿Por qué? No lo sé, pero yo siempre veía que decían, yo decía, ah, este clavado es como para un ocho, ocho y medio, incluso hasta un juez se pone feo y te pone el siete y medio. Y le daba nada, seis y medios y siete. Y decía, ah, caray, ¿de dónde sacan esas calificaciones? No digo, tampoco soy el experto en clavados, ¿no? Claro, claro. Por algo yo estoy aquí y ellos están ahí de juzgado. Oye, Gabo, no estás como el meme que el cuate está viendo acá los olímpicos y de repente se vende clavado y dice, guau, bravo, qué clavadazo. Pésimo. Digo yo, no, sí, pésimo, pésimo. No, la verdad es que yo siento que sí estuvo un poquito castigado. Digo, por algo terminamos en el cuarto sitio en la mayoría de las disciplinas de clavados. No por nada terminamos en cuarto sitio. Para mí, que fueron muy castigadas las calificaciones en algunas ocasiones, otras sí eran 100% justificables y aquí entro con el tema de Rommel Pacheco. ¿Por qué Rommel Pacheco no nos entregó medalla? Que fueron sus últimos Juegos Olímpicos y todo, para empezar, la competencia también. Es impresionante esto que nos comenta también Maro de los chinos. Es que de verdad los chinos parecen gotas de agua cuando entran en la vertical. Parece todo perfecto. Tú lo ves y dices, no, es que ese clavado, no, no hay comparación, es demasiado perfecto lo que hacen los chinos. Yo destaco la participación de los chinos. ¿Qué pasó con Rommel en el penúltimo clavado que fue en la ronda 5, que es donde saca las calificaciones de tres, tres y medio? Hasta yo me sorprendí, les voy a ser muy sincero, porque para mí era un cero. Sí. O sea, Rommel Pacheco cae casi de espaldas. Ahí se vieron menos jueces, ¿eh? Ahí se vieron menos jueces. Sí, perdonaron. Pues sí, claro, ponle un tres, ¿no? Como ya no llegó, ya no llegó al medallero. Lo justifica un poco el grado de dificultad, que era de 3.5. El clavado que se echó Rommel Pacheco fue de 3.5. Entonces, porque la ejecución, más bien la salida, que fue el salto del trampolín y la ejecución fueron buenos. El problema fue la entrada al agua. La entrada al agua fue terrible, deplorable sinónimos de estas palabras. Entonces, este es el tema de por qué le dan los tres, porque al final de cuentas la salida fue buena, la ejecución en aire fue buena, de hecho, llega a terminar sus vueltas, si no mal recuerdo, antes de llegar otra vez a la plataforma, que eso es lo que los jueces tienen mucho en cuenta en la calificación, pero ya al momento de entrar al agua ni siquiera alcanza a hacer el arco para entrar en vertical. Ese fue el problema a mi criterio con Rommel. Ahí fue que lo califican mal, justificado, y en el último clavado pues se redime, consigue los ochos, ochos y medios. Si él hubiera hecho en la ronda cinco, él hubiera hecho el clavado bien, yo creo que sí hubiera alcanzado la medalla de bronce, porque justamente quienes eran la competencia directa que era el representante coreano, el representante británico y el representante del comité olímpico ruso eran los tres rivales o que estaban ahí en la pelea de puntos. A vencer. Exacto. El ruso terminó haciendo un último clavado horrible que fue mal calificado, el británico igual su último clavado fue malo y el coreano lo calificaron con seis, seis y medios y siete que no está mal, pero ahí era donde Rommel tomaba esa ventaja y sí podía alcanzar la presea de bronce, ¿no? Desafortunadamente no pasa, son sus últimos Juegos Olímpicos y lo bueno lo bueno que le veo a estos Juegos Olímpicos en el área mexicana es que son muchísimos, muchísimos jóvenes, incluso más jóvenes que yo, más jóvenes que ustedes, que, que, o sea, para París 2024, Los Ángeles 2026, 2028, perdón, creo que vamos bien, vamos muy bien, vamos a ir bien hablando en términos deportivos. Pues hablando de este, del compañero de Rommel Pacheco, creo que se llama Osmar, si no me equivoco. Sí, Osmar. Diecisiete años, Osmar, diecisiete años, tiene el chavo, sus primeros Juegos Olímpicos, quedó en la posición número dieciocho, si no me equivoco. De, el número catorce. Ah, el número catorce, digo, para sus primeros Juegos Olímpicos, bueno, ok, perfecto, aprendió, sí tuvo errores, la calificación creo que estuvo bien, ¿no? Ok, Rommel Pacheco, yo no creo que haya sido, o sea, con base a lo que comentaste en un principio, me quedó ya allí, de que tal vez era como en protesta de quedar en cuartos lugares, ¿no? Así de que, ah, pues voy a hacer una representación no tan mala, pero no va. Yo creo que no, yo creo que Rommel ahí sí pierde el, el, la concentración en el penúltimo. En el último clavado, tiene un clavado de dificultad de tres punto ocho, que eso también le eleva un poquito más la calificación, o sea, ahí es cuando, ah, ok, bravo, se despide, bueno, él sabe que no va a ganar, o sea, tuvo que, tenía que haber hecho un clavado perfectísimo para que pudiese quedar en cuarto o tercero, pero obviamente no iba a quedar. Entonces, como bien lo mencionas, hay mucho atleta que sí está, que sí está, este, joven, y que va a estar muy, con buenas tablas para las próximas olimpiadas. Algo que sí vi, y creo que fue una, una constante en diferentes deportistas, de diferentes países, es que, sí fallaron, o sea, por ejemplo, el clavado de cero de la mexicana, el clavado de cero de la canadiense, ¿no? Ahí estuvieron, en tiro con arco, la mexicana, esta Ariadna, creo, si no me equivoco. Aranza. Aranza, ella, este, el último tiro, que salía un montón de memes, cuando no se encontró la flecha, ¿no? Que iba muy bien, iba muy bien, y la flecha, ¿dónde quedó? Y los memes salieron de todos lados, ¿no? O sea, ¿y qué pasó ahí? Nadie sabe, este, y no solamente fue ella, también por ahí hubo un tema de, si no me equivoco, creo que fue de una alemana, no me acuerdo, pero bueno, hubo muchos errores de bastantes atletas y deportistas. Aquí la pregunta es, ¿esto habrá sido por el tema de la pandemia? Que sí los mermó en el tema del entrenamiento durante seis, ocho meses, o sea, no hicieron nada. O sea, eran redes sociales. ¿Por qué no se merman los demás? No lo sé, bueno, China salió mucho antes de la pandemia, ¿no? Por decirlo a algunos. ¿Y los norteamericanos? Ellos no sé cuándo salieron. Pero Norteamérica quedó, Norteamérica enclavado no quedó nada bien, ¿eh? Venezuela ni están vacunados siquiera. Ahí está la Venezuela que rompió récord. Ahí está la Venezuela que rompió récord. Italia de los más azotados. Italia de los más azotados en Europa. Y ahí está, igual, dos rompieron récords. Cuba. Sí, Cuba. De Cuba. También la Jamaiquina creo que rompió récord en los 100 metros planos. La Jamaicana. La Jamaicana. Hubo varios, varios este, sí, que rompieron récord, pero mira, yo tengo aquí, bueno, no sé, era, era una pregunta, o sea, no sé si quiero ver el medallero, pero mira, a ver, por ejemplo, China, mi querido Jerji. Ahí está. un asallador, 32 medallas de oro y todavía le quedan prácticamente siete días. Quedan de hacer siete días más. Y van a ser otros 30, van a ser otros 30 de oro. Es la neta, ¿no? Está Estados Unidos, bueno, Japón es el, es ahorita el de casa. Sí. Y obviamente no está toda completa, pero digo, no, no es mala onda. México está. No, tiene tres medallas de bronce, digo, no es nada despreciable. Imagínate. No, no es despreciable, pero a ver, es lo que comentábamos otra vez. Llevamos 90, 91 plazas olímpicas. La exigencia, yo todavía me acuerdo de la predicción que les dije, que lo que yo esperaba, yo esperaba mínimo 20 medallas, ya sean oros, platas, bronces o lo que quieras. Sí, claro. O sea, yo esperaba 20 medallas, no espero ni la mitad. Y vaya, lo que ya el ámbito periodístico, el ámbito del medio, gente experta en el deporte, esperaba mínimo 10 medallas. Esas 10 medallas ya no existen. No vamos a llegar a la medalla 10, porque ya no nos quedan disciplinas sin que representar. Nos queda un en fútbol, que vamos por un bronce. Nos queda golf femenino, que creo yo, si vamos muy bien representados, pues fue la banderada todavía Gaby, Gaby Ruiz. Y nos queda natación en aguas abiertas, que la verdad, ahí sí dudo un poquito en que consigamos una medalla. Entonces ya, oye, una participación en Juegos Olímpicos, ni siquiera plata, ni siquiera un oro. Cuando hemos destacado, ¿qué pasó con, nosotros destacábamos, México era destacado en marchas, éramos destacados en caminata? ¿Cuándo? ¿Y ahora qué? Oye, a mí los de la disciplina de triatlón, esa, me quedé sorprendido, porque tenía muy buenos lugares en competencias anteriores. También había una esperanza muy fuerte con Daniel Corral, que pues ganó, creo que en algún momento mundial en gimnasia, si no me equivoco, fue en aros o en barras. Y en esta ocasión, no hubo nada de Daniel Corral, o sea, tuvo una buena participación, lo felicitamos, qué bueno que nos fue a representar. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, como que los que iban por una medalla, que sabíamos que habían ganado mundiales, ¿no? De sus diferentes disciplinas, pues no se vieron reflejadas en esta competencia, que pues bueno, en esta competencia olímpica. Ahora, como bien lo mencionan, o sea, yo lanzaba así la pregunta, ¿habrá sido la pandemia? Pero bueno, aquí ya mencionamos China, Estados Unidos, Japón, Australia, pues ahí no sé qué habrá sido, o sea, no sé si el número de plazas, no sé si el ímpetu que le metió el mismo deportista, la garra que traía, ¿no? La energía que quería demostrar, no sé, o sea, no sé qué fue lo que pasó ahí, o sea, muchas cosas que posiblemente han afectado, hablando del país, ¿no? Que ha mermado mucho la resistencia de los atletas mexicanos. Ahí está el caso de mi querida Alexa Moreno, ahí estuvo castigada, ella merecía estar en tercero, segundo, y hasta primero me atrevo a decir, porque vean las repeticiones del salto a caballo de las primer, segundo y tercer lugar, salen del área, pisan la línea, no caen bien, dan un paso atrás, dan un brinco, y Alexa Moreno cayó perfecto, dio una muy buena sincronización y todo. No, ahí sí coincido contigo, pero es lo que les decía, los jueces han castigado mucho a los mexicanos, ¿por qué? No lo sé, no me atrevo ni a decir que por miedo o algo así, la verdad, no, no me atrevo a eso, tendrán sus razones, pero sí, a mí, yo vi cuando Alexa Moreno estaba disputando la final de trampolín de caballo, y yo me quedé así, en serio, 14 puntos eso, y al anterior le diste, no, fue la siguiente, creo que fue una sueca, si no mal recuerdo, le dieron 15 puntos, dije, oye, ni en la línea cayó, y Alexa Moreno sí cayó en su primer salto en la línea, y le pones 14.083, algo así, Alexa Moreno queda en cuarto lugar por una diferencia de puntos 0, 17 puntos, o sea, ni siquiera, 17 milésimas. Bueno, pues yo no sé ustedes, a ver ahorita que si hay algún comentario, me quedo Leo, pero la verdad para mí, estos Juegos Olímpicos para México no fueron buenos, yo sé, en el aspecto que están ustedes comentando, que sí es un logro, están las Olimpiadas, que sí, todo eso lo entiendo, entiendo igual, todos los temas de corruptela que comentaba Leo, por parte del gobierno, todo lo que quieras, lo que quieras, pero, también hay que decirlo, hay atletas que pasan muchas vicisitudes peores que las de México, y van y sacan la casta, y consiguen resultados extraordinarios, a pesar de jueces, a pesar de problemas internos en el país, etcétera, yo creo que ahí sí, pues ahora deja mucho que desear, México, y como siempre digo, no quiero comparar, pero espérense, a los Paralímpicos, lo vamos a comentar, me quedo Jerry, si estás de acuerdo hermano, te toca igual, de este martes al otro, y lo vamos a estar comentando, porque ya van a estar los Paralímpicos, y ya se van a ver resultados, en lo que somos buenos, en fútbol, digo, estás de acuerdo, siempre lo mismo, penales, híjole, ahí se vio muy mal México, y otra vez, esa historia, cuántas veces la hemos visto, yo creo que el Jerry Ging y la Silla, y es la historia de toda la vida, de toda la vida, ya todo el mundo sabe, ya todo el mundo sabe, que vas a penales, y todo el mundo, ya perdió México, lo de siempre, qué bueno que no me desvelé, qué bueno que no me desvelé, como ustedes, viendo el partido, yo la verdad, y te voy a decir una cosa, a mí me mandaron mensaje, como cinco amigos, oye, nos conviene ir a penales, de verdad, y les dije, a ver, histórica, si vamos a la parte histórica, y estadística, Brasil, es, creo que el número uno, en tiros libres, en tiros de penal, tiene una pierna, o sea, espantosa para nosotros, porque de verdad, es muy buena, tiene una ejecución impresionante, cuando hablamos de, de, de balón parado, ¿no? Y México, pues, si ni siquiera podemos meter un gol, ¿cómo creen que vamos a meter penales? Y aparte, estábamos hablando de Ochoa, que no lo voy a criticar, porque de verdad, tuvo un partido impecable, el día de ayer, si no, nos entró el gol, fue gracias Ochoa, el poste, el poste, el poste, ese poste, ya, ya, ya pedí mi poste, para que lo vengan a poner aquí, en el parque de su casa, amigos, este, ese parque tiene que alumbrar mi, mi, ese poste tiene que alumbrar mi parque, literalmente, pero bueno, el, el punto es, que Ochoa no se destaca, por ser un atajador de penales, tiene buenos reflejos, y eso que todavía, todavía que Ochoa no ataja bien penales, si no mal recuerdo, adivino todos, pero, la ejecución, de los jugadores brasileños, le es imposible, atajar un penal, que va a ciertos, a cierto número de kilómetros por hora, que va fuerte, que va colocado, o sea, él se avienta, lo adivina, pero oye, si está literal, al bordecito del poste, pues solamente, no hay portero que lo alcance. Y luego, la ejecución de los mexicanos, los dos primeros que pasan, tiran el penal, como si le pegaran, como si su hijo estuviera enfrente, portereando, y hace, con la parte interna del pie, o sea, dices, métele todo, papá, o sea, métele toda la pierna, y hasta el riñón, o sea, que se vayan a jugar, que se vayan a jugar fútbol americano, serían buenos para tirar, este, los goles de campo, ¿no? Sí, caray. Volados. No, lo del mudo Aguirre, empezando porque el primer penal, lo tira, Eduardo, el mudo Aguirre, jugador de, de Santos, yo, yo me pregunto, estando, el primero lo tiró, perdón, el, el primero lo tiró, el mudo Aguirre, el segundo lo tira, Johan Vázquez, un defensa, o sea, para ellos, desde ahí ya estamos mal, y eso que Johan Vázquez es de mis pumas, todo, pero el, el brother había jugado ya 120 minutos de partido, ya está fundido, está fundido, solamente el, el brother agarra y, y pega el, el balón en el poste, y precisamente sale desviado, el mudo Aguirre, o sea, mi sobrina que tiene dos años, le pega mejor al balón, que, que, que este crack que tiró, que tiró el primer penal, pero ahora tienes a Luis Romo, Luis Romo que te ha demostrado que tira penales de forma hermosa, impresionante, o sea, tiene una ejecución muy buena de tiro de penal, tienes a Charlie Rodríguez, que en Monterrey, ah, también, él ha tomado la batuta de decir, hey, yo tiro el penal, tienes a Diego Lainez, jugador internacional, mexicano, que sabe, que sabe cómo tirar un penal, porque entrena en un equipo de primera división de la liga española, aunque no sea un equipo que esté en las primeras tres posiciones, pero sabe ejecutar un tiro de penal, tienes jugadores que, que, que pueden tirar, mejor, y, y mandas a, o sea, quién, quién tomó la decisión, fueron los jugadores, la pregunta, la pregunta que es esa, fueron los jugadores que dijeron, hey, yo tiro el primero, yo tiro el segundo, yo tiro el tercero, o fue Jimmy Lozano que dijo, tú tiras, tú tiras y tú tiras, porque si fue Jimmy Lozano, Jimmy Lozano que manda al mudo Aguirre, que entró para empezar en tiempos extras, el mudo Aguirre entró, entró en tiempos extras, y las estadísticas dicen que quien entra en tiempos extras y tira penal, es fallado, y se vio, si fue Jimmy, mi querido Gergi, mensaje para Jimmy Lozano, cuál sería, eh, mira, la verdad es que es un buen director técnico, fue una mala decisión, al final de cuentas, también somos seres humanos, a veces cometemos errores, malas decisiones, a veces confiamos de más, en, en los jugadores, porque, de Jimmy Lozano no depende si entra o no entra el gol, estamos de acuerdo, al final de cuentas, es también trabajo de los jugadores, yo puedo confiar y decir, ah, yo he visto en mis entrenamientos, que este güey tira bien el penal, pero en el momento lo tiras así, pues ya no es tanta la culpa de Jimmy Lozano, eh, porque él no está yendo a tirar el penal, él decide, confiando, eh, y toda esta parte, ¿no?, que, que incluye, y engloba a ser entrenador, no le veo tanta culpa al 100%, pero teniendo jugadores más tops, mandas a, a, a los que sabes que el tiran mejor, yo me voy más por ese lado, oye, y por el bronce, por el bronce, vamos, ¿qué, contra España o contra Japón? Japón. Vamos contra Japón, por la medalla de tercer lugar. Va a ser entonces otra vez la revancha, ¿no? Es lo que, justamente es, así lo están vendiendo, es la revancha, la revancha que para mí vamos a perder. O sea, es que los japoneses tienen que pelear la medalla, están en su país, están en su casa. Es por eso. Es por eso que yo digo que no creo que se quema la medalla de bronce en fútbol. En el partido de México-Japón anterior, quedó, quedó el marcador 2-1, ¿no? A favor Japón, si no me equivoco. Así es. Y los dos goles. Y les costó mucho trabajo. Sí, les costó bastante trabajo a los mexicanos. O sea, mira, yo no critico el tema del partido, creo que estuvo lleno de, sí hubo, no hubo tantas llegadas a los arcos, ¿no? La verdad, ninguno. Pero lo que sí se desarrolló mucho en el campo fue el medio campo, y uno que otro desborde, y hubo dos, tres. Pero era un partido muy, ay, no sé, como muy amarrado, como muy, había un nudo ahí, no había tanta claridad. Entonces, las pocas llegadas que hubo de la selección mexicana, creo que estuvieron bien, te despertaban en ese momento, ¿no? Te arrancaban por lo menos el gol, ¿no? Y pues, bien por esa parte, esperemos el partido del, ¿cuándo juega, me equivoco, Gergi, ¿cuándo juega Japón, México? El viernes, el viernes a las, si no mal recuerdo, a las tres de la mañana, juega la medalla del tercer lugar en viernes, en la madrugada ya del viernes. Y en la madrugada del sábado, estamos hablando de seis y media de la mañana, es la final por la medalla de oro entre España y Brasil. Ok, perfecto. Va a estar bueno. Ese va a estar bueno, y voy a España, señores. Vas a España, yo, solo porque nos eliminaron, y odio a los brasileños, toda la vida he odiado a los brasileños, de verdad, no, no toleo. Te vas a casar con una brasileña, vas a ver, acuérdate de mí, ¿eh? Y vamos a sacar este clip, y te lo vamos a poner de tu boda. Y más que invitados van a estar, seguramente no va a ser, no va a ser una brasileña, no, no, de verdad. De plano. No me quedan bien, no, o sea, O sea, va a España, Maro, vas a España tú, Georgie, pues yo voy a hacer la contra, pues voy con Brasil, a mí sí me gustan las brasileñas, ¿no? Nada perdido, delito, ¿eh? Nada perdido. Oye, es que sí. Tenemos comentarios o saludos. Ah, sí, claro, por supuesto. Mira, aquí está Pili, que dice, hola, saludos a los tres. Roger Rodríguez dice, hola, Survivors, gracias, mi querido Roger, un abrazo fuerte. Este, de este lado dice, Pili, tienes razón, Gabo, se sienten desmotivados y deprimidos por completo, porque claro, que sí son muy buenos atletas, por supuesto. Vaneser, Pati, hola, 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 mi querida Vane, Carmen Barrera, dice, hola, buenas noches, saludos. Hola, mi querida Carmen, un abrazo fuerte. Mi querido Rulo, Raúl Nieto, dice, las apreciaciones de los jueces son racistas. Saludos desde Querétaro, hablando por el tema de que pues a uno les daban más, a otros menos, pero bueno. Dice Pili, con el gusto que tengo, que tal vez España gane en fútbol, estoy feliz. Bueno, es que ya está en España, entonces, pues obviamente va con la marea roja, por supuesto, ¿no? Y acá, dice Rulo, me quiero Raúl, ay, se me fue, ah, aquí está, dice, tiene, el fútbol tiene el ADN de la liga mayor, entonces estamos muy mal, hablando yo creo que del tema de los penales. Pues es la neta, claro que sí. Vamos con Rulo. Jaime Ponce, me quiero Jaime, un abrazo, dice, perdemos por culpa de los, perdón, perdemos, perdemos por culpa de los presidentes anteriores, pero desde hace ya 50 años, estamos aprendiendo, y siempre sobran disculpas, es lo que menciona, mi que o Jaime Ponce, un abrazo, Pili, dice, más les vale, o sea, hablando de que le vayan a España, Katy dice, saludos chicos, saludos, mi que a Katy, y pues bueno, ahí están, esos son los saludos, ahí están platicando entre ellos, están saludando entre ellos, entonces yo creo que, mira, no sé, yo posiblemente sí me desvelo otra vez, con la selección mexicana, quiero ver el partido, cómo está, no, lo que me gusta de la frescura de los, de los olímpicos, es que hay mucho chavito, no, hay mucho jugador joven, y son partidos rápidos, oye Leo, los italianos, no se cansan, los italianos, yo creo que, que el día lleno, no sé si viste esa final igual, de, de, del salto, del salto donde, donde les dan oro a los dos, a Cataria, a Italia, buenísimo, yo nunca había visto, o no me acordaba de algo así, y pasan 20 minutos, y viene la final de 100 metros, y gana un italiano, estuvo impresionante, no, la pandemia, para mí no, no es pretexto, es apatía, yo creo que la principal, el principal motivo es apatía, apatía, desmotivación, como nos decían, en los comentarios, yo creo que empieza desde allá, empieza con la apatía, con decir, y perdón que me expresé, pero es como de, qué hueva, o sea, qué hueva que no me apoyan, ah, pero tengo que ir yo a representarlos, no, y si yo cuelgo mi medalla, puta, y me van a aplaudir, y van a decir que soy el mejor, y que estamos haciendo bien, o sea, van a decir que los directivos, están haciendo bien su trabajo, no que nosotros, lo estamos haciendo bien, yo me inclino más por esa, ahí está ya la respuesta, mi querido, yo también, yo también, mi querido Leo, yo no sé ustedes que piensen, pero yo, yo nunca he pensado, cuando menos yo, no he pensado, cuando hay buenos resultados, en, ah, es gracias, al gobierno, es gracias, a la CONADE, es, no, la neta no, siempre se le ha dado su lugar, se le ha dado su lugar al atleta, inclusive cuando Ana Guevara, era solita, y hacía buenos papeles, y por supuesto, que uno se siente orgulloso de ser mexicano, cuando ves que los tuyos, que están haciendo un buen papel, y claro, que nos llena de, de desesperación y de amargura, cuando vemos el ya casi, puta, ya me siento, por poquito llegamos, ¿no? Eso, eso, yo creo que somos un país, de ciento veintitantos, casi ciento treinta millones, de habitantes, es para que tuviéramos, una buena representación, en el deporte, la neta, y no la tenemos, oye, por ejemplo, en el tema de, ahorita que está mencionando, Miquel Amaro, algún deportista, que quiera participar, o que quiera estar en una justa olímpica, tiene que ir a fuerzas, tiene que ser forzosamente, a la CONADE, ¿no? porque son plazas. Sí, pues, al final de cuentas, se supone que en cada ciudad, en cada estado, hay un centro de alto rendimiento, apodado CAR, o CEDAR, dependiendo del lugar, por ejemplo, aquí en Cancún, tenemos CEDAR, en la Ciudad de México, tengo entendido que tienen tanto CEDAR, como el CAR, ahí tienen que empezar a entrenar, y hasta, según lo que yo tengo entendido, y compañeros míos, atletas, me han comentado, te piden que pagues, que pagues tu uniforme, que pagues a veces tus viajes, o sea, nada va financiado. Pero a ver, Yardy, dinos algo, ahorita que hubo un punto que toca, Leo, ese punto, ¿qué pasa a un cuate que no te peleen, que tú seas muy bueno, pero que digas, bueno, el sistema no me ayudó, yo tengo lana, yo me quiero ir solo, ¿se puede escribir directamente, a los Juegos Olímpicos? No se puede. No, no, porque no estás dado de alta, o no estás registrado, como atleta, vamos a ponerlo así, como atleta mexicano, o sea, tú te puedes inscribir, pero te van a decir, oye, ¿y a quién vienes a representar? Y ahí van a, dices, pues vengo a representar a México, ah, pues hoy necesito tal papel, necesito tu ficha, tu cédula, tu tarjeta, tu credencial, la acreditación, en este caso, que eso mismo te lo da la CONAVE, te lo da el Comité Olímpico Mexicano. Oye, importante igual tocar el punto este de Rusia, yo tampoco me había fijado nunca, que hubiera pasado algo similar, mi querido Gabo, a lo que pasó con Rusia, de que no van con su bandera, de que cuando ganan el himno, pues le tocan ahí una pieza representativa de Tchaikovsky, pero no, ¿qué pasó ahí? En Río 2016, los atletas pasan por un examen antidopaje, y si no mal recuerdo, entre el 90 y el 100% de los atletas rusos, dieron positivo a este examen antidopaje, y fue algo extraño para el Comité Olímpico Internacional, y fue a bajo investigación, dándose cuenta que el mismo gobierno ruso financió las drogas, con las que estos atletas rusos, vieron positivo en antidopaje. Entonces el castigo fue este mismo que estamos viendo, o sea, sí pueden ir tus atletas, pero no pueden decir que están representando a Rusia, por eso se le llama al Comité Olímpico Ruso, pero no estás representando a Rusia, puedes portar los colores, pero no hay banderas y no hay himnos, y eso va a ser, bueno, fueron para esos Juegos Olímpicos de Tokio, para los Paralímpicos, y no recuerdo bien si también para París, creo que para París ya les levantan el castigo, pero esa es la situación y el contexto de por qué Rusia no está en los Juegos Olímpicos. Pues un buen castigo. Bueno, la bandera, ¿no? La bandera, porque los atletas sí están ahí. Ah, sí, los atletas son rusos, pero ellos no pueden decir que son Rusia, que están representando a Rusia, lo tienen prohibido. O sea, oye, ganaste, ¿y a quién representas? Ah, yo represento al Comité Olímpico Ruso. Oye, no represento a Rusia. Exacto. Está como el tema de este entrenador de taekwondoín, bueno, de entrenador taekwondoín, que creo que entrenó con dos de Israel, si no me equivoco, este, que se llevaron medalla, ¿no? Porque aquí no le brindaron el apoyo, y que se fue a representar allá. O sea, misma historia de un atleta mexicano, que aquí no le brindan el apoyo, fue a representar, no más fuerza que otro país fue a representar. Egipto, Egipto, igual lo mismo. Y dices, o sea, es que aquí sí, de verdad, hay un problema en el cual no está dejando crecer a los atletas, tal cual, ¿no? O sea, Maro comentaba hace un momento, ¿no? O sea, qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con China. Allá desde Morrito los tienen en entrenamiento, no los dejan, y están ahí, y hay apoyo, y hay esto, y hay lo otro, y hay buena alimentación, y hay dinero, y ahí están los resultados. Ahí está la tabla del medallero, ¿no? Yo creo que el arte, mi querido Leo, el arte, el deporte, por supuesto, a la salud, ¿no? Son rubros que no se deben de descuidar por parte del gobierno, y que se deben de apoyar sí o sí, pase lo que esté pasando, tengas una cuarta, quinta, sexta, o séptima transformación, se tiene que apoyar. Sí. Eso es lo que yo creo, y bien, y bien, yo creo que regresando, este, este es un tema, digo, tenemos muchos temas importantes, por supuesto, en México, tenemos que seguir revisando el tema de inseguridad, el tema de salud, en el caso de los pobres niños con cáncer, y bueno, todo el sistema de salud, y muchas cosas, tenemos muchas broncas, yo creo que igual, el gobierno va a decir, bueno, el deporte es punto número ocho, pero yo creo que es igual de importante, como todos los puntos que tenemos que revisar, como sociedad, yo creo que hay que empujar, no sé si estén ustedes de acuerdo, pero hay que empujar, ¿qué va a pasar? Algo tiene que ser el gobierno, y algo tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, de empujar para que esto se resuelva, y que no vuelva a haber una, sino mejor digo, que vaya entonces igual, vayan individuales, no sé, pero algo, algo tiene que suceder. Algo, algo que se puede hacer, o sea, bien lo comentas, hay prioridades, ¿no? en el país, y yo creo que, no podemos, dejar de, de priorizar lo que de verdad importa, porque como lo comentábamos hace un momento, lo, lo dijo Viral Gergi, o sea, le está metiendo mucho al béisbol, o sea, dices, bueno, aquí no, aquí no somos peloteros, en México no somos peloteros. Es en el norte, un poquillo, ¿no? En el norte sí, pero digo, a nivel, o sea, como el fútbol, como, que te vas a clavados, que también aquí, el boxeo, ¿no? Que te vas a box, o sea, si nos gusta el béisbol, sí, aquí está la casa de los diarios, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues dices, ah, bueno, pues está chido, pero bueno, ok, adelante, también, todo mundo, dicen que por ahí, a todo mundo le llega su tiempo, al béisbol, lo habían dejado en otras administraciones, abandonado, nadie lo pelaba, pues llega alguien que si lo pela, lo toma en cuenta, va, órale, ahí está, pero pues también, o sea, vete más equitativo, vete más equilibrado, ¿no? O sea, no le apuestes tanto a uno, exacto, exacto, vete equilibrado, para que se pueda, ¿no? O sea, ese sí es un tema que podemos mediar de algún modo, ¿cómo? ¿Qué poder hacer, mi querido marito? La verdad es que no sé, o sea, irte para con nadie, con toda la familia y todos los mexicanos, y encerrar ahí a Ana Gabriela, y decirle, oye, ¿qué onda con el presupuesto? O llenar de cartas ahí, Palacio, y decirle, oye, necesitamos que le suelte presupuesto y apoyo a los deportistas, porque el desempeño que mostraron, pues no fue el mejor, o sea, ¿qué hacer? No sé, hay muchas cosas. Hay que copiar los sistemas gringos, hay que copiar los sistemas chinos, ¿qué están haciendo bien para nosotros replicarlo? Exacto. Tropicalizarlo y replicarlo. Y de ahí viene, y es más, o sea, si nos vamos al tema histórico, ¿cuántos representantes llevábamos en Vox, no sé, en Londres, y nos vamos tan lejos, hablando de Londres 2012, en Beijing 2008, en Atenas 2004, Sydney 2000, ¿cuántos representantes en Vox llevamos, y cuántos llevamos ahorita? Ahorita llevamos dos nada más, un femenil y un este, y un varonil, y no llevamos nada más, y oye, y en Piedatón, ¿cuántos llevábamos? Oye, y en Clavados, ¿cuántos llevábamos? Y ahorita ya cuántos estamos llevando, o sea, sí fueron 90, 91 plazas, pero ¿cuántos atletas? Daniel Corral, aventándose todo en el área masculina en gimnasia, y Daniel Corral, ¿por qué no nos trae medalla? Porque viene, acaba de salir de una lesión. Claro. Era, yo sabía que Daniel Corral, y fíjate que lo discutía con mi mamá, mi mamá, ay, Daniel Corral, sí nos va a dar medalla, mamá, no nos va a dar medalla, viene de una lesión, pero es que es un fregón, podrá ser un fregón y lo que sea, pero viene de una lesión, y no es el mismo rendimiento, que vas a poder dar, puedes venir de entrenar, cinco meses, pero si vienes arrastrando una lesión de seis, no, no te sirve de nada, o sea, si vas, nos representas y todo, pero no vas a dar el papel que estamos esperando todos, de medalla. Mismo caso de Alexa Moreno, o sea, Alexa Moreno queda en cuarto lugar, pero trae una lesión, de hecho, la entrevistan al final, pasar de ella después de este cuarto lugar, y que, pues que si no se había sentido robada y demás, y ella dijo que no, dijo no, pues en realidad yo respeto mucho la decisión de los jueces, yo hice mi trabajo, hice mi deporte, lo que me gusta, y me siento satisfecho, yo creo que eso, la verdad, no lo siente ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar, pero bueno, y dijo que tenía que descansar y retirarse un poco, porque la van a operar de una lesión, trae una lesión, creo que, si no mal recuerdo, una en el hombro, y otra en el tobillo, y aún así queda un cuarto lugar, imagínate, y yo les voy a decir algo, ya más o menos aquí para, para ir cerrando, no se sorprendan, si ven a muchos atletas, y lo mismo que comentábamos ahorita, del Taekwantin que se fue a Egipto, y que acaba de darle dos medallas al país, no se sorprendan si muchos atletas, que fueron a estos Juegos Olímpicos, se cambien de nacionalidad, y vayan a representar a otro país, porque simplemente, aquí no se les brinda el apoyo que venimos hablando, y diciendo a cada rato, lo vimos también, con la holandesa mexicana, que fue donde conseguimos, una de las medallas de bronce, con el abuelo Vázquez, en tiro con arco mixto, con arco, exacto, la holandesa que es mexicana, que ya había ido con nosotros, a unos Juegos Olímpicos, que fue en Río 2016, que tuvo una actuación, más o menos, pero se casa con un holandés, quiere ir con México, a los Juegos Olímpicos, la CONADE, el Comité Olímpico Mexicano, le dice, no, porque te nacionalizaste holandesa, ah, es chido, Holanda no tiene, no tiene, o sea, no tiene competidoras, no tiene atletas, en tiro con arco, pues me voy para allá, resultado, nos llevamos bronce, se lleva plata la señorita. ¿Y qué contrariedad, de la CONADE, que no acepta una mexicana, nacionalizada o holandesa, pero se acepta a unas estadounidenses, no es esa, o sea, o sea, qué contrariedad, o sea, si me explico, o sea, no aceptas a una, pero te aceptas a todo, un equipo de softball, un poco de congruencia, grande la CONADE, solo en México pasan estas cosas, no, no vayan a creer que, que en los demás, solo en México, pero nosotros vivimos aquí, lo estamos viviendo, no, eso es cierto, eso es cierto, pero, ahí está, tenemos algunos comentarios acá, que los quiero decir, mira, acá dice, mi querida, Katy, ah, mi querida Katy dice, el casi, el Jack, casi, es mediocre, ok, pues sí, la verdad es que sí, ahí también depende mucho del tema de, cómo veas el vaso, si lo ves medio lleno, o medio vacío, no, muchos van a decir, el casi es mediocre, y otros dirán, llegaron a muy buen nivel, y quedó en tal lado, muy buena participación, o sea, ahí ya depende mucho, es muy subjetivo eso, sí, pero, que usen la palabra, o la frase, ya merito, a mí también no me gusta, la verdad es que el ya merito, no me late, en fin, dice Estrellita Brent, considero que en las olimpiadas anteriores, se trajeron más medallas, que en esta ocasión, sí, la verdad es que sí, claro, claro, la pasada y la antepasada, fueron muy buenos resultados, exactamente, dice Pili, el plicto, de la clavadista Paola Espinosa, qué mala onda ella, con las otras competidoras, me cayó muy mal su actitud, ah, bueno, Paola, que al final se disculpó, que dijo que no, que el tuit, que bla, bla, este, pero pues le contestaron todas, ¿no? Le contestó la gimnasta Analago, le contestó por ahí, Zoraida Jiménez, le contestó la yudoka, todo el mundo casi, sí, o sea, y todos le dijeron, ah, qué mala onda, en fin, bueno, ella también, cada quien, dice Roger Rodríguez, los atletas necesitan compañías grandes, que los patrocinen, y así pueden hacer su deporte, todo el día y noche, es como menciona, dice Rulo, mi querido Raúl Nieto, además de un apoyo real, y sustantivo al deporte nacional, también hace falta evitar, la parte subjetiva de los jueces, que tal vez, dice, de los jueces, tal vez con robots, o sea, quiere decir que quita a los jueces, personas, y mete, no sé, un sensor, una máquina, que te evalúe el clavado, yo lo veo muy complicado, tendría que ser un software, muy desarrollado, pues en un futuro, en un futuro, mi querido Leo, no lo decimos fuera, en un futuro muy lejano, pero ahí te va, y el software lo van a hacer basado, en qué resultados, o en qué actuaciones, bajo qué juramento, bajo no qué, o sea, lo va a hacer China, ahí sí, y pues bueno, hasta ahí los comentarios, agradecemos mucho sus comentarios, y gracias por estar acompañándonos, ahí está, mi querido Marito, mi querido Jerry, pues yo sí me voy a desvelar, el próximo viernes, como tal, los olímpicos, no sé ustedes, pero son extraordinarios, a mí me encanta, yo he estado, ahora sí que aprovechando, lástima que no duran más, pero yo sí me, me la he pasado, obviamente diferido, pero agarré unos canales ahí, buenísimos, en los que todo el tiempo, están pasando las olimpiadas, y aparte gratis, y entonces he estado ahí, pero pegadaso, la verdad, te la pasas muy bien, porque hay, hay atletas, que me respeto, son extraordinarios, ojalá que también pasen, y que se cubra bien, los paraolímpicos, porque siempre te digo, como que los dejan ahí, ah, esos ya no los cubras, y creo que sí, se le debe dar atención, se le debe dar atención, y apoyo a los mexicanos, oye, se nos está pasando, esta chica, de los 400 metros planos, Paola Moreno, Paola Moreno, ella que también quedó, en tercer lugar, para pasar a la siguiente ronda, en unas horas, en unas horas, disfruta la semifinal, en 400 metros, semifinal, incluso ya la comparan, con la nueva Ana Gabriela Guevara, no lo creo, pero, o sea, independientemente, del cargo que habría tenido, la señora Ana Gabriela Guevara, como atleta, como deportista, o sea, brillante, no, siempre puso a México, hay que esperarnos a la final, mi querido Leo, Gabo, amigos que nos están viendo, porque en la final, digo, están los mejores, obviamente, está de más decirlo, y están, como siempre, pues están corriendo, las jamaicanas, están las dominicanas, las kenianas, la verdad es que son extraordinarias, como que traen otro ADN, ¿no? Hay que decirlo. Oye, y respondiendo a lo que tú mencionabas, hace un momento, Maro, al principio de este programa, este, que decías, ¿qué pasa ahí? Si son, o están mejorando los atletas, de los otros países, o nosotros estamos en decadencia, con los atletas, yo creo, y de verdad, yo sí creo que los atletas, de otros países, están mejorando, y yo creo que son rotos récords, son rotos récords, bastante, y están mejorando bastante, oye, acá un comentario, de mi querido Raúl Nieto, dice, Maro, por favor, comparte el canal, el canal gratis, ahí te lo comparto, por mensaje, mi hermano, no, pues dilo aquí, oye, pues ya para que, yo sé que el canal es también, yo estoy viendo claro video, estoy viendo claro video, claro, exacto, es el único, claro video, y tiene, tiene tres canales dedicados, la verdad, yo no sé cómo los agarra mi televisión, lo trae como el software, de la televisión, y le estaba yo picando, de repente, me puso, son via internet, son streaming, pero se ven extraordinarios, y todo el día están, todo el día están pasando, y son gratis, están con el software, tienen la cobertura total, de todos los juegos olímpicos, entonces no hay pretexto, para no ver algo, no hay pretexto, para no verlo, y creo que te puedes meter, a quien no tenga, estos televisores, no quiero decir la marca, pero bueno, los televisores coreanos, te puedes meter a YouTube, ya lo ves, métete al canal de, o en Facebook, en Facebook, no los he visto, no he visto claro, ahí pasan los, los videos, tal vez los resultados, pero ahí ver las competencias, también, o sea, pero este, ahí está, yo creo que, quedan muchas dudas, por resolver, para muchos atletas, ya llegaron algunos, otros se despiden, de sus últimos, Juegos Olímpicos, ahí está el caso, de Romel Pacheco, que ya no va a regresar, creo que Daniel Corral, también fueron sus últimos, Juegos Olímpicos, ya no regresa, este, si no mal recuerdo, no sé por ahí, si se me está pasando alguien más, pero, si muchos se despiden, creo que uno de triatlón, también ya no, Heriberto, creo que se llama, ah sí, sí, Heriberto, creo que ya también va, él ya no va a estar, entonces, por una parte está bien, porque se renueva, no vienen nuevos talentos, viene sangre fresca, dirían, así es, pues está padrísimo, hacemos historia en box, primer mexicana, no, este, que participa en los Juegos Olímpicos, en femenil, había siempre la competencia en varonil, ahora hay en femenil, bien por eso, se marca historia con Alexa Moreno, que también marca historia, cuarto lugar, salto a caballo, perfecto, nos gusta, la chica esta que no me acuerdo, cómo se llama, de trampolín, que pasó también, que le fue muy bien, mexicana, también un abrazo, la de alterofilia, los dos mexicanos, la de alterofilia, esta Fuentes, ¿cómo se llama? Aremi Fuentes, si no me equivoco, ándale, sí, sí, Aremi Fuentes, ella, ella queda en tercer lugar, o sea, perfecto, y le gana a la coreana, creo que, a la coreana, claro, también están cañones, las mujeres están cañonas, yo las vi, levantan más que los hombres, sin hacer tanto pancho, en serio, 180, 200 kilos, y estaban ahí, los mexicanos, sí, sí, totalmente, no, esos, yo también los levanto, pero cuando me voy con unos amigos a tomar, los tengo que cargar, oye, sí, los tuyos, más los del amigo, sí, son 200, imagínate, pobre de mí, no, debería de irme allá, oye, fácilmente, pero bueno, ahí está mi querido Amaro, mi querido Gergi, pues muchas gracias Gergi, oye, si nos vemos hoy en 15 entonces, no, sí, 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 totalmente, digo, si no te jala Televisa, TV Azteca de aquí, a que eso pase, no, no creo, no creo, pero sí, 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 cuenten, cuenten con ello, yo encantado, el 17, nos vemos entonces el martes 17, para que platiquemos de los Paralímpicos, y bueno, y todo lo que salga, no sé si vengan eventos, este, independientes de los Olímpicos, y de los Paralímpicos, pero estamos comentando, ¿no? Sí, ahí habrá que checar, este, a ver qué, qué se viene de nuevo, muy bien, Gergi, me encanta ver ahí, que siempre estás tú con el calor ahí, siempre se ve, el ventilador, todo lo que da, para la gente que nos, que nos está viendo a través de, de Facebook, pues, amigos, estoy en Cancún, 33 grados, con sensación térmica de 39, 40, créanme que, el ventilador, lo necesito, si no, me voy a derretir, es como no, dicen, y están viendo el ventilador de arriba, no ven el ventilador que tengo, abajo, 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 abajo tiene uno ahí, este, no digo a dónde ahí, para que se refresque, mi querido Gergi, ¿no? Ya se fue, ya lo aguantó, se desconectó, yo creo que a la internet, pero bueno, ahí está, mi querido Marito, nos despedimos, nos despedimos, mi hermano, no va a entrar, ¿ya salió? Yo creo que ya salió, oye, nada más rápidamente, mañana, ¿qué tenemos? Mañana, mañana, miércoles, mañana, miércoles, tenemos, todo y nada, todo y nada, tú y yo solitos, platicando, mi querido Mario y yo, de muchos temas, como los viejos tiempos, como los viejos tiempos, mi hermano, sí, así como los programas que hacíamos, perfecto, me gusta, entonces mañana se lo pierdan, si quieren que hablemos de algún tema en específico, escríbanos en nuestras redes sociales, en una radio, ahí nos van a poder escribir, comentar y alguna duda, adelante, ahí síganos, síganos, a mi querido Mario, lo siguen como, Mario Ponce, así como está escrito, y a mí me siguen como, Leonardo de Olarte, tal cual, así síganme. Oye, ya te vi más activo en TikTok, mi hermano. Voy subiendo algunos, algunos videitos, voy ahí, ya me hice viejo, hice un TikTok de un efecto ahí, que es del 2017. Sí, sí, oye, ¿por qué le pusiste de fondo de la de Titanic? No, ya viene, junto con el mismo efecto, ya viene. ¿Ah, sí? ¿Me gustaría decir? Sí, ya viene, entonces este, ya viene por default la canción, entonces, pues no queda, no, o sea, en mi mente, mientras me hacía viejo, yo decía, chac, chac, pero bueno, ahí está. Muy bueno. Bueno, señores, nos vamos, tengan excelente noche, un abrazo, mi querido Amaro, igualmente. Buenas noches. Adiós mañana primero, adiós. Árale, ahí nos vemos. Adiós a ayer, ya no regresó. ¿Ya no regresó? Ya se le, se le derritió ahí la computadora, al internet. Descanse, que Dios los bendiga. abrazo fuerte a todos, bye. Bye, bye.